Gloria al Señor, que podrá ser mis queridos hermanos rápidamente vamos a compartirles precisamente, muy bien, un aplauso un aplauso para Dios un aplauso para Dios y para Dios yo quiero agradecer a Dios a Dios, a Dios, a Dios, a Dios en él y su familia, hermano que se te bendiga aquí a tu familia que se nos bendiga siempre precisamente el día de hoy en este momento vamos a compartir un momento precioso con tu familia así es, porque el momento más esperado, más anhelado por nuestro espíritu por nuestro corazón va a suceder y es que el Rey de Reyes, Señor de Señores ya se va a estar presente en este momento con todos nosotros el Evangelio de San Marcos cuenta una historia de un hombre llamado Hanno Jairo tenía una cosa en común con cada uno de nosotros Jairo necesitaba un milagro Jairo estaba sediento de un milagro Jairo pedía un milagro y entonces escucha que viene un hombre llamado Jesús que viene saliendo infernos curando leprosos regresando de la vista a los cielos y Jairo tenía una hija que médicamente estaba muerta y Jairo dice mi única mi única esperanza está en este hombre llamado Jesús y entonces va donde le dicen que está Jesús a la orilla del Rey y está Jesús por allá sanando gente curando leprosos y Jairo va a la orilla del Rey y Jesús le dice señor maestro maestro le dice necesito que vengas a mi casa y Jesús le dice pues que puedo hacer un milagro Jairo le dice tengo una hija que está a punto de morir y entonces Jesús se sube las mangas del chaleco y dice pues vamos a tu casa hermano hermano el Señor quiere visitar tu casa el Señor esta tarde quiere visitar tu corazón pero resulta que para recibir el milagro dice la palabra que Jesús llega a casa y Jairo y cuando llega a casa de Jairo dice que la casa de Jairo estaba llena de personas que estaban llorando estaban llorando a ver tú puedes ir a casa llena de personas llorando llorando a ver llorando y entonces Jesús nos mira y dice Jairo esta niña no está muerta está dormida y va a levantarse y la gente que estaba llorando empezó a reírse de Jesús como se ría la gente de Jesús se empezaron a reír mis hermanos el Señor le dice a Jairo sácame a la chusma de aquí sácame a esta gente de aquí a esta gente que no cree Jairo hace lo que Jesús le pide sacó a esa gente de su casa a los incrédulos las dudas los miedos los temores y entonces Jesús va a la niña y le dice las palabras que dejan una huella en la historia de la humanidad y le dice talita una que significa niña levantate el Señor quiere decir que a ti te quiero lograr un milagro en tu vida y para eso va a venir a visitar tu casa en este momento el Señor se va a hacer presente y quiere visitar tu hogar pero hay ánimo ánimo dudas en tu casa que necesitas echar tu cuenta así es es por eso hermano y hermana desde ahora nos vamos a ponerte a pie atendiendo ese llamado que el Señor nos hace visitar nuestro corazón cierra tus ojos y desde ahora habla con el Señor y le dices Señor Jesús aquí estoy vengo a entregarte el milagro que necesito hoy vengo aquí Señor porque es un sentimiento que tú habías preparado para mí preparado para que te glorifiques en mi vida te glorifiques en mi familia te glorifiques en cada situación que te parece si vas levantando tus manos levanta tus manos comienza la oración di que tú seas porque ya estás tratando por la llegada ya estás trayendo al Señor y extienda en las manos y le dices Señor y alabamos y adoramos Santo Jesús Rey de creches Señor de señores Dios todo poderoso te exaltamos y adoramos nuestro recucho nuestra ayuda nuestro soporte tú eres todo para nosotros Señor te alabamos y te bendecimos porque no hay nadie como tú alabamos y en el baño del Señor alabamos abre tus labios abre tus labios viene palabra que alabamos al Señor aquí estamos diciendo que nos escucha nos gusta escuchar palabras las pintas dicen tus palabras de que sin señor porque no hay nadie que nos escucha a los labios que estáis siempre en la oración del Señor levanta tus manos levanta todo el Señor levanta tu voz y Señor bendecimos Señor Señor que no hay nadie 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 Señor de que sin nada porque no hay nadie como tú el Señor de que sin nada que no hay nadie que no hay nadie que no hay nadie bendito seas por cierto bendito seas te necesitamos te necesitamos hoy te cantamos todos te necesito Señor te necesito ese es el grito que le decía Jairo a Jesús y justo cuando el Señor se disponía a la casa de Jairo dice la palabra que una mujer caló cuando el manto de Jesús y entonces Jesús se vuelve loco y dice ¿quién te ha javado? y Pedro dice Señor que hay tanta gente no sabemos quién resulta que era una mujer una mujer que morroiza que tenía ya heridas por manos y resulta entonces que Jesús dice tu fe te ha sanado hermano y hermana en este momento clama Señor con fe con fe con fe deducita tu esperanza que tu matrimonio se levantará que tu vida resucitará que tu problema no es más fuerte que tu Dios sino que tu Dios es más fuerte que tu problema bendito y alabado Señor gloria a ti Señor Jesús bendito Señor alabado por ti reinar como tu rey fernando Señoras y señores, sálvame, sálvame a Dios. Señoras y señores, 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 sálvame a Dios. ¡Gracias! 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 Cristo vive, eres el Señor. Amén. 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 Señor, porque tú vives esto, porque tú eres el favorito de la gracia, y el que te come algo y promete esto, Señor, la reviviria eterna. Tú eres la comida en el alma, Señor. Señor, si bien buscamos la gracia, ¿cuánto vas a ir, Señor? ¿Cuánto vas a ir, Dios? Tú vives, Dios, y nos piensas, Dios, trae la gracia, y nos piensas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A la hora, hermano. Abre tu boca y dale gracia. Abre tu boca y bendice. Abre tu boca y dale gracia para aprender, para criticar. Úsala para lavar a Dios. No te cambieras. No te preocupes si quiere dar la persona. Tú alabala, con fuerza, con poder, con autoridad. Hay que dar una alabanza, hermano. Hay que dar sobre Dios en la alabanza. Salmo 20, 16 Versículo 1 Y cuando amamos a Dios El Señor nos saca una cosa en que estamos metidos Y nos ha dado oportunidad Y luego comienzo, ya no es la cosa Es la ruta, la ruta, la ruta Y salvo por la cruz a nuestro Señor Que es el bendito Señor mi Dios Gracias Señor, gracias, gracias Esa es la cruz de tu pueblo Señor Tu pueblo que te alaba Tu pueblo que te repisa Tu pueblo que te glorifica Tu pueblo de Dios que necesita de vivir Tu pueblo que te gusta con sincero corazón Gloria, gloria, gloria Va fuerte, va tu alma Va fuerte, va tu alma Hay que poder de Dios Hay que poder de Dios Hay que poder de Dios en la paz Gloria, gloria, gloria Gloria a mis señores Que el Espíritu sea Señor Gracias, gloria Gracias, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria a mis señores Amado, amado, amado Poder de Dios, poder de Dios Amado, amado, amado Amado, amado, amado Amado, amado, amado Gloria, gloria Jesús, que el Espíritu sea Señor Amado, 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 amado ¿Cuánto deseabas este momento? ¿Cuánto deseabas este momento? Gracias, Señor Gracias, Señor No es casualidad que te estés aquí, hermano Gloria No es casualidad que te estés aquí, hermano Gloria Jesús se ha traído Jesús se ha llamado Jesús se ha portado Jesús se ha traído Todos te han dicho Sí, sí, Señor Sí, mi Dios Yo quiero estar contigo Yo quiero estar al su lado Yo quiero ser penada, mi Dios Para que Tú, Jesús sigas a ser todo en mí. Gracias, Señor Jesús, al amado Señor. Bendito sea. Este momento es un momento especial, hermano. Este es un momento especial, hermano. Hasta el Señor lo ha deseado por mucho tiempo, ¿ya? Y al fin ya tu día te salió. Por otro deseado este momento, te dice el Señor. Cuanto deseado poder estar contigo en la intimidad de esta relación, de este momento de esperanza, de victoria y de gloria y de poder con Dios. Cuanto deseado poder llenar tu vacío con la plenitud de mi amor. Cuanto deseado poder perecibir en lo profundo de tu corazón de amor. Te amo conmigo. Ya no sigas contando en el mundo donde nunca vas a encontrar sin Dios. Deja que Dios te ame. Deja que Dios te levante en tu corazón de santa paz. Deja que Dios te levante por Dios. Hija mía, ven a Jesús, ven a mí, dice el Señor. Ven a mí, tú que estás cansada, tú que estás agobiada, tú que sientes que ya tu vida no tiene sentido. Ven a mí, ven a mí, dice el Señor. Lo le doy todo por amor a ti en una cruz en el campanio. Porque te amo. Te amo más que mi propia vida, te dice Jesús. Te amo más que mi propia vida. La vida buena cruz por ti y por amor a ti. Para que tú no mueras. Para que tú no vivas en tristeza, en soledad, en abarcura, en desesperación toda tu vida. Pero para que comiences a vivir desde ya una vida nueva. Una vida transformada, una vida gloriosa. Una vida donde Dios se aparta de glútele. Y tú seas de yo pensierta. Déjate amar por Dios, hermano. Déjate amar por Dios, hermano. Déjate llenar de la plenitud de la muerte de Dios. Alaba, 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 al Señor, al píclano, al píclano, al píclano, al píclano, al alabanza. Hay presencia de Dios en tu alabanza. Hay fuerza de Dios en la alabanza. Hay paz con Dios en la alabanza. Hay paz con Dios en la alabanza. Hay amor de Dios en la alabanza. Tú somos el Señor Jesús. El pan vivo ya en el cielo ya no hay problema sino que la solución de todo problema que es Jesucristo Gloria a tu Señor Esperado y camino Esperado y camino Espíritu Santo ... ... ... ... ... El que amamos, el que te ama, por Dios. El que nos entiende la luz, es el fin más grande de fuera. El que amamos, el que te ama, por Dios. El que amamos, el que amamos, el que amamos, por Dios. Por Dios, al que te ama, por Dios. El que nos entiende la luz de los barreros, es el fin más grande de fuera. Quiero amarte, Señor, con la misma fuerza con que Tú me amas. Quiero amarte, Jesús, con la misma intensidad con que Tú me amas, Señor. Quiero amarte, Jesús, con la misma intensidad con que Tú me amas, Señor, con la misma intensidad con que Tú me amas. Quiero amarte, Jesús, con la misma intensidad con que Tú me amas. Quiero amarte, Jesús, con la misma intensidad con que Tú le amas. Quiero amarte, Salvador,én resímenos. Quiero amarte, Señor, en la misma intensidad con que Tú me amas. ¡Suscríbete al canal! Gracias Señor, gracias Jesús, déjate amar por Dios Jesucristo, déjate amar por Dios Jesucristo, te has hecho mucho daño en tu vida, te has asesinado demasiado, y has permitido que otros te lastimen y que esa herida haya comido parte de tu corazón. Y te sientas que no sientas que no hay, que en situación que tú tienes se va a confiar, Jesús te dice Satanás. Pero Dios me dice esta cosa, tú vales mi sangre, y tal vez no lo creas, tal vez pienses que eres el mismo del otro, que eres basura, que no sirve para nada, hermano y hermano, Dios no hace basura. Dios no se equivoque, tú te puedes ayudar a tu Dios, yo me puedo ayudar a tu Dios, pero Dios no se equivoque. 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 que la presencia de Jesús y la imagen de Jesús se ha opacado en tu vida es que tú no te perteneces ahí tú no te perteneces en la vida como dije anterior el precio de la misma vida y de la misma sal de Dios entonces sigo escogido por Dios por la razón que es esa porque Él te ama impunitamente Él te ama sin banderas Él te ama sin condiciones Él te ama desde siempre desde siempre que no existía Él ya te conocía como dice que en el día es un cambio que no es Él te forma de admitirte de tu mano y te dio una misión y la misión que te ha llegado y que le ha dado a Él es la misma misión dejarnos transformar por Él para en su nombre con su poder y su santo voluntad de nosotros pero en su formal para Dios la paz de la vida y su santo voluntad comenzando con los ritmos más cercano y más cercano sientense por favor sientense están en casa esta es la casa de Dios y esta es la puerta del cielo como dijo una vez tampoco es la casa de Dios cuando Jesús que estuvo en este mundo Él se rompó con aquellos capistas en el mundo porque Él decía no ocuparon las casas de Dios pero en la casa de Dios no es importante todavía es la casa donde mora el rey que empeñece Señor de señores en que ha votado el marco de la iglesia por eso decimos que esta iglesia realmente no es la iglesia es un centro porque aquí mora Dios y esa sala representa la vida de Dios que Dios te da y la santa comunión no es una puerta nueva que Dios permite pero es la única y eterna mujer de que Dios se sigue dando a ti y a mí en cada santo de Dios que nos tiene 9 para que tengas el símbolo de Cristiana es un pelícano y el pelícano tiene 3 personas el pelícano tiene un picoláneo y eso es el símbolo de la iglesia en tiempos se aflura cuando la mamá patica por qué le quedaron y a sus hijos ¿qué es lo que hace ella? con su picoláneo y puntiagudo comienza a abrirse la vida en el pecho y comienza a quitarse relanzos de su interior para darles de comer a sus hijos y mientras la película la 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 pelícano el hígado el hígado amado de gracias va muriendo cuando a sus hijos se cubren los hijos van viviendo una vida más llena más buena más completa y eso es lo que Dios quiere hacer conmigo Él muere por la vida Él da su vida por la vida dejemos de ser cabezador por amor de Dios dejemos de ser tan enteros de corazón por amor de Dios y reconozcamos que Dios nos ha matado que ha dado todo a ti ¿cuántos católicos allá hoy día que no creen en la traducción de Jesús en la Eucaristía? no es triste porque los pagados especialmente los satánicos si creen hermanos que Jesús está presente en la Eucaristía donde Dios lo vivió en la parroquia para la gloria de Dios había unas cinco ingleses satánicas y el día que ellos se celebraban el cumpleaños de Satanás salvo a la deludia el día estaba muy disfrutando así y así muchas presas danas ponían y ponían sobre esas presas hostias concejadas que se habían probado diferentes iglesias y se orinaban sobre estas hostias porque querían enfrentar a Dios y se despejaban sobre esas hostias porque querían enfrentar a Dios y tenían orgullos sobre esas hostias porque querían enfrentar a Dios y nosotros en su ingraza muchas veces no vamos a misa ni porque tenemos una obligación muy seria si no puede ni tener este ser hay cosas más importantes como el perdido de Dios o descansar y eso es un pecado serio sobre todo no digamos el que es un pecado muy serio es como si la persona más importante de este mundo te ofreciera un banquete en tu honor y tu dijeras no tengo cosas más importantes que hacer una vez una señora de Madrid España me escribió una carta de televisión en que preguntaba ¿por qué los católicos si realmente creen en la presencia de Jesús y que se es presible en cada santo de la presencia ¿por qué no cambian? después el felicismo es muy triste pero no me hiciste porque desafortunadamente no creen no creen no creen no creen y a través del fin a tu familia comenzando por aquellos que os damos más unidos en el corazón porque para Dios le da a ellos Cristo ¡Cristos! ¡Así que Dios le da a ellos! Gracias, Señor. Que siente tu mano de risa hacia el Señor. Cierra tus ojos. ¿Cuál es tu necesidad, hermano? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? La presencia de Dios. Y te está diciendo que estás solo conmigo. Que estás contigo. Porque te amo. Y aunque las montañas se cayeren. Y las colinas se guiñan al suelo. Mi amor por ti jamás, jamás pasará. Te tengo grabando la palma de mi mano. Y tú a mí me perteneces. Martínez, Ricardo, le hiciste la palabra de Dios Jesús, Hijo de David de misericordia en mí aquel ciego que quiere ver, Señor aquel hijo tuyo que está metiendo en el mercado estamos todos, Señor y que necesita ver mi parecer en el agua aquí está una hija de Dios, Señor y se siente cartomida en su corazón por tanto rencor y tanto odio y tanta falta de perdón que tiene de gracia aquí hay tantos hijos tuyos que están heridos, Señor y que pongan sorpresa como frente pero por dentro estoy tablando, Señor aquí hay hijos tuyos que están heridos el corazón de Dios recibe unción recibe unción de mal recibe en esa mal poder de Dios poder de Dios si tienes el corazón si tienes una herida profunda consecuencia de tu vida pasada y te ha dado toda esa mal con el que sí el Señor me ha liberado de todos los sentidos todavía no hay que vivir en su corazón y vidas que causan inseguridad y miedo y aún no hay que vivir en su corazón y aún no hay que estar en su corazón despegando y falta de perdón y hoy estoy en su oportunidad de salir a mi corazón ahora no hay que estar en su corazón de poder, eso es maravilloso que es el amor de Dios amor que me sana amor que me libera amor que me da un corazón de paz y de gozo amor que me da la posibilidad de un nuevo corazón muchas veces queremos la visión física y la buena y su espíritu tu alma, tu corazón hoy el Señor quiere comenzar sanando las heridas de tu corazón a mi mujer me sabe nada de mi mujer y fue donde Jesús tomó un perfume muy caro y me contó todo aquel perfume sobre los pies sobre la cabeza gracias a Dios y Judas dice el Señor por un precioso por un precioso y el Señor que fue que atendió a los pobres siempre lo tendrán pero no siempre y no siempre lo tendrán como queremos hablando de su momento de ascender el suelo de la gloria al momento en que retornaría la presencia del Padre pero Jesús que nos dice la palabra de Dios y lo que Él promete lo cumple nunca, nunca, nunca nos deja de vuelta a Jesús y se queda a Jesús y siente que esa mano es la mano de Jesús que está tocando tu corazón y está tocando en tu corazón el que diga que no tiene vida solo profunda su ser y está en el cielo porque es el único lugar donde todas las heridas son salvos ahora os lo invito para que te sientas con tus ojos sentados en cuenta y con tu mano en tu corazón descansa ¿por qué el mundo ha hecho en tu vida? tantos conflictos tantas guerras tantos atropellos humanos tanta vida hay que poder agradecer a los humanos ¿por qué hay tantos problemas sin cáncer? ¿por qué hay tantos problemas en la iglesia? ¿por qué hay tantos problemas aún en las comunidades en los ministerios que supuestamente han llegado la presencia de Dios y la paz ¿por qué en su fin conoce en el centro el corazón de ese nombre? Dios mío Dios mío Dios mío te dice déjame entrar mira que estoy tocando la puerta pues si me abres en internet y me quedaré conmigo quiero pasarle a este perdón con tu inflexión por eso por mucho que un hombre ama a la mujer de su vida por mucho que una mujer ama a la mujer de su vida cuando vengo 26 viene de ella lo que hay que estar juntos un ratito de resa y no por lo menos me difícil pero no es el pasaje de terminar contigo ni un instante sin fin porque te amo porque te amo más que has sucedido déjame entrar por Dios déjame agradecer por Dios esa mano que les teniste con sus ojos cerrados acaricia tu presión respira profundo y acaricia tu presión y siente que es el favor de Dios que está sanando a tu serida y llevando al corazón de la plenitud de su amor de su paz de su poder que transforma aquella idea que sana que sana gracias Señor hay tormentos en la vida hay momentos que injustes en la vida pero que hermoso si la solución de esa tempestad y de mi tempestad es Jesús habrá mucho establecido pero esos desastres serán más fuertes si somos capaces de evitar a Jesús a que tome control de nuestra vida y se convierta en el capital de nuestra existencia nos sanas y verne y hermoso vivir viva el corazón de tus hijos y colpa de esas altas presiones ¡Suscríbete al canal!